Este va a ser un buen convenio para las plantillas de las antiguas cajas de ahorro porque se producen importantísimas mejoras en cuanto a lo referente al tiempo de trabajo. Por primera vez en muchos años, en bastantes años, se produce una reducción del tiempo efectivo de trabajo de 15 horas. Y además se mejoran de manera sustancial los permisos que pasan a tener en consideración todos ellos de su disfrute en días hábiles. Se incrementa con un día de libre disposición. Es decir, en cuanto a mejora de tiempo de trabajo y conciliación, es un convenio con muchos avances. En cuanto al aspecto retributivo, es cierto que hay una moderación salarial, pero de ahí la vigencia de 5 años. Es decir, es una moderación en los aspectos retributivos que se centra al principio de la vigencia del convenio, que de hecho ya casi ha superado los dos años de este punto, y centramos la recuperación de los aspectos retributivos al final de la vigencia del mismo, básicamente en los dos últimos años. Pero una cuestión muy importante de este convenio es que hemos vuelto a salvar el escollo de la reforma laboral y conseguimos que mantenga intacta su estructura. Y esto es muy importante porque de la estructura de este convenio se deriva en multitud de acuerdos de desarrollo y mejora en las empresas del sector. Y especialmente queremos hacer hincapié en un aspecto que va a ser objeto de regulación profunda en el redactado que vamos a hacer en el mes de septiembre. Y además en aspectos de mucha actualidad que además se ha visto han crecentado esa necesidad de su regulación por la pandemia, claramente hay que decirlo así. Y nos estamos refiriendo al tema del teletrabajo y a la desconexión. Pensamos que este va a ser uno de los contenidos muy importantes que va a tener este convenio colectivo de las antiguas cajas de oro. Por lo tanto, nuestra aprobación, dada las circunstancias y dada las pretensiones que traía la patronal CECA, que era de un desmontaje de la estructura del convenio, no podemos estar más que satisfechos del resultado que esperamos obtener. Gracias.